La presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, firmaron un convenio marco de colaboración para reformas en el edificio del canal. Una de las obras y las reformas más esperadas tiene que ver con la terraza del edificio de Avenida Figueroa Alcorta. Un convenio, un acuerdo para poder iniciar una serie de obras muy importantes que Rosario Lufrano y todo su equipo nos han solicitado. Estamos ya trabajando en toda la cuestión técnica del proyecto, aprobando los protocolos, garantizando la partida presupuestaria correspondiente y con la expectativa de poder iniciar esas obras lo más rápido posible, obras que sin duda tienen como objetivo poner en valor las instalaciones de un lugar emblemático, emblemático estratégico. Teniendo en cuenta que nuestro querido canal, la Televisión Pública, cumple el año que viene, el 17 de octubre, 70 años, nos pareció muy oportuno pedirle colaboración al ministro de Obras Públicas para que esta terraza tan querida, que es una plaza seca, que en alguna época tuvo todo su glamour y toda la ciudadanía podía estar allí, se hacían programas históricos, ¿no es cierto? La verdad que queremos devolverle a la Televisión Pública algo del brillo que tuvo en algún momento, nos pareció oportuno este aniversario. Tengo que agradecerle enormemente al ministro Gabriel Catopodis que haya aceptado nuestra propuesta y que ponga a disposición los recursos del Ministerio para hacer esta obra para la Televisión Pública.